Pastor Alberto Delgado, dice aquí Doña Blanca, hablando de México, ella es de México, dice Doña Blanca, ¿cómo podemos orar por un enfermo? Me gustaría saber orar en este tipo de casos. Pastor Delgado, ¿qué le diría a usted? En todos los casos, la fe es básica. Y la fe es creer que Cristo en la cruz del Calvario pagó no solo por el pecado, sino también por la enfermedad. Entonces, aquí no es el punto de pedirle a Dios si es tu voluntad, y eso es muchas de las situaciones que tenemos. La Biblia dice que todo lo que le pidamos al Señor según su voluntad, Él nos lo otorga. Entonces la gente ahora dice, Padre, si es tu voluntad, pero es que su voluntad está en la Escritura. Y nosotros tenemos, y la fe es totalmente confianza en lo que Dios dice y seguridad. Entonces, cuando yo le digo a Dios, si es tu voluntad sanarlo, sánalo, estoy dudando de que Él me dice que en la cruz del Calvario, Él pagó por mi enfermedad. Entonces, estoy poniéndolo en el aire, si es tu voluntad, tal vez lo sana, no lo sana. No, no, yo tengo que ir de acuerdo a la Escritura. Y la Escritura me dice que Él pagó por mi pecado y pagó por mi enfermedad. Tengo que orar creyendo que Él quiere sanarlo y va a sanarlo. Y entonces esa fuerza, la cual yo emito debido a mi fe, se une a la fe de la persona. Y entonces vienen los milagros que empiezan a suceder. Y claro, la situación es que viene, como le pasó a la higuera. La gente quiere que todos los milagros sean impactantes y abruptos. Y no es cierto. A veces toma un tiempo porque la higuera empieza a secarse de la raíz. Y eso no lo vemos hasta que empiezan las hojas a caerse y a secarse la mata. Así que el punto es que tenemos que creer y seguir creyendo. Que ese es el punto delicado aquí. Y realmente muchos cristianos no reciben. Aunque aprendan a establecer la fe, no continúan creyendo. Así como vienen diferentes pruebas que le atacan su fe, ¿no? Aparte de la fe, que entiendo clarísimo, ¿verdad? ¿Habrá alguna palabra especial, una oración especial, un orden de pedir las cosas? No sé, a veces me parece que nos volvemos como medio raros, ¿verdad? Los cristianos. ¿Habrá alguna entonación especial, habrá algún procedimiento especial, hermana Consuelo? ¿Habrá que o la fe y no importa las palabras, es la fe, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que habría que tener en cuenta. Pedir en el nombre de Jesús. Pero yo lo primero que haría es que si esta persona es cristiana o no lo es, yo le haría recibir al Señor. Yo pienso que es muy importante empezar por el principio. Y el principio es que la persona conozca al Señor. Luego ya el Señor se declarará o se manifestará a esa persona a través de la salud. Pero pienso que es más importante que la sanidad en el momento, la salvación. Y pienso que tenemos que trabajar en ese sentido, llevar a la gente a salvación. Oye, Don Jonás, ahí en Enlace Plus, yo tengo una buena enseñanza, déjame promoverla. En Enlace Plus, que ahí es Busca Olgándote Rebe. Yo tengo una serie sobre la sanidad divina porque yo fui sanado de varias enfermedades. Mis riñones habían fallado, tenía reumatismo y sufrí de hepatitis B. Y entonces a mí me desahuciaron por mi problema de que los riñones no estaban funcionando. Y fui sanado en una campaña. Bueno, muchas personas saben eso. Pero les quiero recomendar, y no solamente yo, a todos los que están escuchando, viendo, que vayan a Enlace Plus y a ver estas enseñanzas buenas. Sí que quiero agregar a todo lo que se ha dicho que yo creo que hay una diferencia en el ambiente. Por ejemplo, orar por un enfermo, todos en el nombre de Jesús, quien sana es el Señor, no la persona. Pero orar por un enfermo en un ambiente eclesial versus orar por un enfermo en la casa o en la calle, no es el mismo Señor, pero hay cosas en la atmósfera que necesitan conocerse. Déjame agregar entonces en ese sentido que una de las cosas importantes sobre la sanidad divina es, número uno, el Señor quiere sanarnos de la misma manera que nos quiere salvar. Y la salvación y la sanidad son mellizos, gemelos o como usted lo quiera llamar. La sanidad no es algo que viene por algo especial. Cuando el Señor nos salva, también la misma salvación trae la sanidad. En otras palabras, como dicen algunos, la sanidad es el pan de los hijos. Otros lo dirían de esta manera, el frente de la cruz es la salvación, la parte de atrás de la cruz, hablando de la espalda del Señor, es sanidad. Número uno, sanidad y salvación son prometidas a los hijos de Dios de la misma manera, por medio y en el nombre de Jesús, y ya usted recibió ese derecho de ser sano. Pero hay algunas condiciones, es que usted tiene que estar estableciendo lo que la palabra de Dios dice sin negar la realidad. En otras palabras, el hecho es que está enfermo, pero la verdad supercede o va por encima de lo que es la realidad. En realidad está enfermo, pero la palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y termino con esto, hay una palabra que es muy conocida, uno de los nombres de Dios, Dios Rafa. Y esa palabra Rafa en hebreo viene con tres imágenes. La primera imagen es la imagen de una cabeza, la letra Resh. Entonces, el que va a recibir sanidad tiene que estar pensando y creyendo que Dios lo sana. Si no hay fe, como dice el superpastor Delgado, no va a ocurrir. Entonces, usted tiene que pensar que Dios le quiere sanar, es su derecho en el nombre de Jesús, si ha recibido a Cristo. La segunda imagen de esa palabra Rafa es una boca. Eso quiere decir que usted tiene que pensar que Dios lo quiere sanar y tiene que comenzar a confesar que Dios lo quiere sanar. Y la tercera letra es la imagen de un líder. Es que usted tiene que tomar control sobre la enfermedad y no dejar que la enfermedad dicte su destino. En otras palabras, la enfermedad le está dando pensamientos de que no puede, no puede trabajar, no lo va a lograr, se va a morir. Entonces, tiene que pensar sanidad, tiene que hablar sanidad y tiene que actuar en la sanidad. Por eso el Señor cuando oraba o cuando los apóstoles oraban, decían, párese o levántese en el nombre de Jesús, tiene que haber acción. Entonces, la fe de la persona es muy importante y en el ambiente donde se encuentra también. Eso simplemente quería abundar. Oh, Don Jonás, mi libro también está allá en Enlace Plus. Vaya y visite la plataforma. Ya entendimos lo de Enlace Plus. Entonces, si usted no tiene la aplicación, va a ir. Una aquí rápida. Pastor Delgado dice, tal vez se ayude aquí a Doña María de Perú, que dice que si es correcto desconectar a una persona que ya está con muerte cerebral. Bueno, muerte cerebral realmente es muerte. Está andando porque le están conectados, le están dando como electricidad para que siga andando. El punto que a veces tenemos que comprender, la persona puede llegar a un punto que ya quiere descansar e irse. Y nosotros por el amor que le tenemos, estamos amarrados a ese cariño. Y tenemos que haberse soltado a la persona. Y no solo soltarla en desconexión, a veces hay que soltarla espiritualmente. Para después soltarla y desconectarla. Yo no veo ningún problema en desconectar a un ser querido que ya tenga una situación de muerte cerebral. Y que lleve varios días. Ya como dejarlo descansar, dice usted. Es claro, dejarlo descansar. Y que parta con el Señor. De todas maneras, están entrando en un área que todos queremos entrar algún día en la vida. Es complicado. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas en vida. Siéntese con su esposa, con los hijos. Dígale, no me desconecten. Desconéctenme o no me conecten. Entúbenme o no entúbenme. Desprese su, exacto, exprese su opinión. Y después no va a ser nada difícil. Porque ya usted expresó el deseo. Así como hace un testamento, haga un testamento, por favor, también. Haga un testamento, exprese su voluntad. Es la vida suya. Al final, yo ya hablé con mi familia. De como yo quisiera que sea en el caso mío, ¿verdad? Pero en el caso que le pase qué. ¿Y en el caso que le pase qué? O sea, ¿hasta qué nivel de gravedad? En el caso que me pase, lo que me pase, ya yo expliqué lo que yo quiero que sea en el caso mío, ¿verdad? Entonces, explíquelo. Ya allá, si Juanita no me hizo caso, ¿verdad? Le hago cosquillas en la noche. No es bien, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero cada uno expréselo en vida. Exprese sus deseos con respecto al patrimonio y con respecto a esto. Y ya pues hágaselo fácil a la familia. No se las complique a ellos. Uno van a querer que sí, otro van a querer que no. Y después va a haber un pleito por el pobre... Esta fue la decisión de él, punto. Por ella, punto. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!